Héroina con spray Héroina con spray Por esto las dosis sonamos chingón Checa cabrón Que el Andy tan velando pegando simón Y que por estos lados tomo los que vienen pegando la nueva región Héroina con spray Héroina con spray Héroina con spray Héroina con spray Héroina 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 con spray 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 Gracias.